Hola amigos, estamos viviendo un mes de mayo completamente lleno de descubrimientos. Evidentemente el tema de la pandemia, que ya está terminando, favoreció que los investigadores salgan a descubrir nuevas cosas, que ya no continúen con la investigación, el laboratorio o dentro del museo, sino a buscar fósiles nuevos y descubrimientos nuevos. Y hoy quiero contarles hallazgos que ocurrieron en los últimos días. Por un lado han descubierto un sumidero en China que contiene un antiguo bosque y que podría incluir a especies desconocidas. Si hasta ahora creíamos que en el mundo estaba todo descubierto, esto nos va a demostrar que no es así. El fondo del gigantesco sumidero que encontraron en China alberga un antiguo bosque que puede estar poblado por especies de árboles y de animales que la ciencia todavía no registró. Un equipo de científicos chinos expertos en cuevas descubrió un gigantesco sumidero cárstico o dolina con un bosque en su interior. Este pozo está ubicado en la región autónoma de Guangxi, Suan, en el sur de China. Tiene 192 metros de profundidad y alberga árboles primitivos de hasta 40 metros de altura, que extienden sus ramas hacia la luz del sol que se filtra por la entrada del sumidero. El equipo de científicos chinos descubrió tres entradas para la cueva luego de que algunos espeleólogos se adentraran en rappel y caminaran varias horas para llegar al fondo de la fosa. Con el actual descubrimiento, el número de sumideros de este tipo en este mismo lugar asciende a unos 30. En el interior, la cueva tiene 306 metros de largo, 150 metros de ancho y su volumen supera los 5 millones de metros cúbicos, por lo que se puede clasificar como un gran sumidero. Además de los altos árboles, algunas de las plantas que crecen en este bosque primitivo bien conservado pueden llegar a los hombros de una persona. Los sumideros gigantes, también conocidos como fosas celestiales, son dolinas o fosas gigantes con características geológicas especiales que se encuentran en regiones kársticas formadas por repetidos derrumbes. Se encuentran principalmente en China, en México y en Papúa Nueva Guinea. Muchos sumideros actúan también como acuíferos y fuentes de agua. Para 700 millones de personas, los acuíferos de los sumideros son la principal fuente de agua. Hace unos días, encontraron los fósiles de tres grandes ictiosaurios, algunos de los animales más grandes de la historia, a 2.800 metros de altitud en los Alpes. Estos eran unos monstruosos reptiles de 80 toneladas que nadaban en Pantalaza, el océano del mundo que rodeaba al supercontinente Pangea durante el Triásico Superior, hace unos 205 millones de años. Un equipo de paleontólogos descubrió conjuntos de fósiles que representaban a tres nuevos ictiosaurios. Este descubrimiento incluye el diente de ictiosaurio más grande jamás encontrado. El ancho de la raíz de esta pieza es dos veces más grande que el de cualquier reptil acuático conocido. El más grande anterior pertenecía también a un ictiosaurio de 15 metros de largo. Otros restos incompletos incluyen la vértebra más grande de Europa, que muestra a otro ictiosaurio, rivalizando con el fósil de reptil marino más grande conocido hasta hoy en día, el Yastasaurus, de 21 metros de largo. Pero, ¿cómo llegaron hasta este lugar tan alto? Bueno, es que hace 200 millones de años, las capas de roca que hoy en día forman a la formación cosen de los Alpes, todavía cubrían el lecho marino. Sin embargo, con el plegamiento alpino, estos restos terminaron en una altitud de 2.800 metros. Obviamente, los investigadores creen que hay más restos de criaturas marinas gigantes escondidos bajo los glaciares. Más grande siempre es mejor. Hay grandes ventajas selectivas para el gran tamaño corporal. Solamente había tres grupos de animales que tenían masas superiores a 10 o 20 toneladas, los dinosaurios de cuello largo o saurópodos, las ballenas y los ictiosaurios gigantes del Triásico. Estos monstruosos reptiles nadaban por Pantalaza, pero también hicieron incursiones en mares poco profundos de Tetis, en el lado este de Pangea, como lo muestran los nuevos hallazgos. Los ictiosaurios surgieron por primera vez a raíz de la extinción del Pérmico hace unos 250 millones de años, cuando se extinguió alrededor del 95% de las especies marinas. El grupo alcanzó su mayor diversidad en el Triásico Medio, y algunas especies persistieron hasta el Cretácico. La mayoría eran mucho más pequeños que el Yastasaurus, y las especies de tamaño similar descritas en el documento. Aproximadamente con la forma de ballenas o de delfines contemporáneos, los ictiosaurios tenían cuerpos alargados y aletas paradas. Los fósiles se concentran en América del Norte y Europa, pero también los han encontrado en América del Sur, Asia y Australia. La mayoría de las especies más grandes se encontraron en América del Norte. Sin embargo, se sabe muy poco de estos gigantes. Pruebas tentadoras en el Reino Unido, que consisten en una enorme mandíbula desdentada, y en Nueva Zelanda, sugieren que algunos de ellos podían medir como las ballenas azules. Mientras que los ictiosaurios más pequeños normalmente tenían dientes, la mayoría de las especies gigantes conocidas eran desdentadas. Una hipótesis sugiere que en lugar de agarrar a las presas, se alimentaban por succión. Los gigantes que se alimentaban a granel deben haberse alimentado de cefalópodos. Los que tienen dientes probablemente se alimentaran de ictiosaurios más pequeños y de peces grandes. Pero ya que estamos hablando de ictiosaurios, ahora encontraron a Fiona, el único fósil de una ictiosaurio embarazada que existe en el planeta. Fue encontrada en el año 2009 en el sur de Chile, y los restos fósiles de Fiona son los únicos que se han encontrado de una hembra embarazada. La brigada de rescate se tardó 31 días en completar esta misión, a cargo de la paleontóloga Judith Pardo Pérez. Tenían como objetivo desenterrar a esta ictiosauria embarazada. Atrapada en el suelo del glaciar Tindal, en la Patagonia chilena, el equipo necesitaba sacarla entera de su prisión de piedra. Luego de semanas de acampar en condiciones climáticas extremas, lograron desenterrarla. La Universidad de Magallanes coordinó el esfuerzo para exhumar los restos. Durante todo el mes de marzo del 2022, el equipo se enfrentó a un desafío para desenterrarla completa, cuidando no dañar el excelente estado de conservación. Además de medir 4 metros de largo, es el primer ejemplar de esta especie que se recupera en Chile. Está completa y perfectamente articulada. Fiona será transportada al laboratorio del Museo de Historia Natural de Río Seco, en Punta Arenas, y más adelante estará almacenada hasta que los estudios terminen, y se prepare una sala en el museo para poder exhibirla. Otro estudio de estos días tiene que ver con una araña antigua de 23 millones de años, pero que tiene un brillo muy secreto. Es que brilla bajo la luz ultravioleta. Cuando los investigadores colocaron el fósil y otros animales bajo un microscopio fluorescente por simple capricho, se sorprendieron al notar que el sutil contorno del arácnido aparece repentinamente contra el fondo. Para la sorpresa de los investigadores, brillaban, por lo que se interesaron mucho en saber cuál era la química de estos fósiles que los hacía brillar. Los análisis llevados a cabo, usando otras formas de tecnología de escaneo, como la espectroscopía de rayos X de dispersión de energía, revelaron que la mayor parte del mineral que formaba los fósiles y sus alrededores contenía silicio. Sin embargo, las manchas más oscuras de los fósiles contenían grandes cantidades de dos elementos, carbono y azufre. Entonces, al mirar más de cerca, se dieron cuenta de que las arañas no estaban solas, sino que junto a ellos y encima de ellos, había un montón de otros organismos que nunca antes se habían visto. Había miles y miles y miles de microalgas alrededor de los fósiles y cubriendo los propios fósiles. Durante siglos, los científicos han estudiado los fósiles de insectos y de peces encontrados en Francia, pero solamente ahora están comenzando a comprender cómo es que se preservaron estas frágiles criaturas durante todo este tiempo. Y es que, a diferencia de, por ejemplo, caparazones, de animales marinos, dientes, huesos, los tejidos blandos raramente se fosilizan y esto requiere de un conjunto único de circunstancias para que ocurra. Si no fuera por las esferas de microalgas, los investigadores creen que es poco probable que esta araña hubiera causado una impresión duradera. En el pasado, otros científicos habían argumentado que si se entierra tejido blando junto con algas unicelulares, como las diatomeas, se podría proteger el frágil material de los efectos degradantes del oxígeno. Pero este nuevo hallazgo sugiere que hay algo más que protección contra el oxígeno. Si las diatomeas producen bastante sustancia pegajosa, podría reaccionar con los polímeros orgánicos que se encuentran en el tejido blando de otro organismo. Y esto podría desencadenar un proceso químico llamado sulfuración, que toma parte del carbono de la araña y la mezcla con azufre en las algas. Y el resultado final estabiliza el carbono y evita que se degrade tan rápido. Por lo tanto, podríamos tener que agradecer a las diatomeas por algunos de los fósiles más frágiles que tenemos hoy en día. Por último, pero no menos importante, en México descubrieron, a principios de este mes, un nuevo género fósil de erizo de 30 millones de años de antigüedad. Un grupo de investigadores descubrieron a un erizo fósil, el más grande de Norteamérica, y uno de los más antiguos encontrados hasta la fecha. También es el hallazgo más al sur y tropical de un ejemplar de esta familia en este continente. El holotipo, es decir, el fósil a partir del cual se describió a este nuevo género y especie, consta de una mandíbula con un premolar y un molar. Gracias a estas características, se pudo observar que este nuevo erizo sería más carnívoro que el resto de los géneros norteamericanos. Además de ser de mayor tamaño y tener una morfología primitiva, más similar a los antepasados asiáticos, que es el lugar donde se origina la familia de los erizos. Este es el registro más sureño y tropical de esta familia en Norteamérica. Por lo tanto, este hallazgo es excepcional. El nuevo género y especie fue llamado Zabui Landeri, dedicado al dios mixteca de la lluvia y patrón de este pueblo, que es el que habitaba en la zona donde se encontró el fósil. Por otro lado, también está dedicado al paleontólogo de origen estadounidense Bruce Lander. Este nuevo erizo es más cercano familiarmente a los actuales hipnuros o ratas lunares del sudeste asiático, que no tienen púas, que a los erizos propiamente dichos. Esta subfamilia fue la dominante dentro de los erizos hasta el Pleistoceno. Zabui estuvo acompañado de otros mamíferos como rinocerontes, tallasuidos como los actuales pecaríes, y grandes carnívoros extintos como los anfisiónidos o vulgarmente conocidos como osos perro. Bueno amigos, si les gustaron estos nuevos descubrimientos, los vuelvo a encontrar muy prontito otro día. Se me cuidan un montón.